¡Vamos a comenzar! ¡Es que estamos esperando! Pues parezco una mujer cisgénero, no parezco como una niña trans. Así que descargué esta aplicación para buscar un sugar daddy. Te llamo baby, bebé, feo y cucho. Pareces momo. No empiecen de ardidas. Quedó muy hermosa con las cirugías. Soy la... Gartija. ¡Eres un amor de persona! Las bonitas como tú y como yo somos las que reinamos el mundo. ¡Odio! ¡Podrán jamás! Benito Camelo. No hay pedo, wey. Las inventadas reinan el mundo, cariña. Te derramo blanco. Pues mira, yo siempre he sido así. Una niña muy fresa. Una niña con glamour. Con mucho glamour. Siempre he sido, pues, bonita, ¿sabes? Manita, manita, please, please, please. Frase icónica. Wonder, short, for more. Perros y gatos no se mezclan. Alma, marcelo, gozo. Te mando besos, Gucci. Te quiero demasiado. ¡I love you! ¿Cuándo te operas el cerebro? ¡Ay! Hasta acá te sentí... Mardida. Pero bueno. Podrás jamás. Mírame, admírame. ¡Uh, uh, uh! No, es de Liverpool. Punto número uno. Charlotte Skurain es incancelable. Punto número dos. ¡Pues lo adquiro! Es un niño guapo. Es un niño lindo. Y es un niño muy, muy, muy bonito. ¿De qué te sirve ser tan bonita? Nadie es perfecte. Nadie es perfecto. Definitivamente. Si Chema quedó en la prepa, tú también puedes, amigo. Y obvio, si yo quedé, tú también puedes. Hablas como pendeja. ¿What? ¿Qué pedo? Obvio. Alma Madero es una chica trans. Ajá. Con pedos mentales. Con los ojos un poco separados. Pero súper buena onda. ¡Híjole! Pues a lo mejor la persona que tiene problemas mentales eres tú. Y ella solamente es feliz, ¿sabes? Probablemente sí. Pero bueno, de todos modos la quiero demasiado y dile que me encanta su estilo. ¿Podrás? ¡Jamás! Con la falda se le vieron los ex. Recuerda, siempre guchas, nunca enguchas. El vaginón. Ella siempre fue una persona oportunista. Cosa que no es mala. Es decir, oportunidad que veía, oportunidad que tomaba. Porque yo soy así. O sea, cosa que quiero, cosa que consigo. Estefi, el rito. Que la gente hable. Que la gente diga. Que la gente invente. La gente siempre va a hablar. Eres una anaca y inventada, Chema. ¡Obvio! ¿Dónde quedó el iPhone 25? ¡No era 25, Kuchi! Es iPhone X o iPhone X en español. Y es que yo soy Spanish English. Por eso hay veces que... Por ejemplo, si se me sale alguna palabra en inglés cuando estoy hablando español o viceversa, cuando estoy hablando inglés, si se me sale alguna palabra en español, es porque soy Spanish English. Vive en un lugar que se llama Naspicher, Naspair. No sé cómo se pronuncia, la verdad. Es por allá, por los Estados Unidos. ¡Ah! Nos acaban de donar... dos pesos. ¿Alguien te dijo que te pareces a ET con Peluca? Y si me parezco a ET, debe ser por la hermosura. ¿Te pareces a Kylie Jenner? Antes de la cirugía. ¡Auch! ¡Doleo! ¿Cómo se dice 100 en English? Pues 100... ¿Por qué me preguntan eso? 100 en inglés se dice... ¿Cómo se dice? Sí sabía. Te lo juro que sí sabía, güey. ¿25? No. ¡Ay, no me acuerdo! No mames, no le gustas ni al más feo. Hay gente envidiosa que le gusta tirarme carrilla, pero los entiendo porque están frustrados. ¿Cuántos centímetros de separación hay entre tus ojos, cucha? No soy cucha, soy cuchi. Pues no sé, yo creo que hay como 7 centímetros, no, como 5 centímetros yo creo, pero están hermosos, miren. Sí o no, estoy hermosa. No mames. Para revista de Playboy. Hasta acá sentí tu envidia, cariño. ¡Qué naca! ¡Obvio! Saluda a mi prima Sofía sin nalga. Uy, ¿a poco así se apellida? Qué triste. ¡Hola, Paul Torres! ¡Hola, Charlotte Les Corain! ¿Te amo? ¿Te recuerdo? Bodyful. Listo. No mames, estás bien mal de la cabeza. ¡Obvio! El mundo es de las locas, cariña. Tu nariz parece... ¡Parece un nepe! Ay, no quiero hablar de esa persona. Naca. Puc. El cuerpo de los humanos no es para que se lo coman los gusanos. Yo soy la patrona. Cierra tu canal, nos das gring. 20 pesos en inglés se dice como... 20... 25? No, ¿cómo? 12. Ajá, 12. ¿Qué es esta cierta noche de brillar? ¿Cómo la pozona que eres? La Puc se está revelando. No me estoy revelando. Yo nací revelada. Aguantas vara, pinche chema chimuelta. El novio siempre compréndole los caprichos a la Gucci. Escucha, ¿eres 10% lesbiana? ¿Qué charlón de oscurain se ligó a un gringo americano que vive en Estados Unidos? Una chica transgénero no binaria heterosexual. Amada, se salió el perro y está en vivo. Me trata muy bien como la reina que soy. Dos, es que pues me compra todo lo que yo quiero. Como si pudieron percatar, pero pues sí le manda dinero a mi mamá y aparte de que le manda dinero a mi mamá pues también le manda a mí para que me vaya a Gucci, a Rihuitón, ya saben, saben tratar a una mujer bonita como yo. Quiero tener perritos. Cleopatra después de las drogas. Ya quiero demasiado, ya quiero ser tuya. Entonces me bajó cielo, mar y tierra. Literalmente. Bebé, la verdad es que ayer tuve un sueño muy lindo y soñaba que tenía hijos tuyos. ¿Te imaginas? Sería un sueño hecho realidad. Honestamente es un chico que no está feo, que está guapetón, porque nadie se puede resistir a Charlotte Lascurain. De eso estoy completamente segura y no segura. Esa es la realidad. Vino y me la metió. Ya caen, ya caen al puc. Salta de mi en vivo si no quieres ver el video, cariño. Ya vete bigote verde. Soy plena, soy feliz. Pero bueno, las envidiosas pues ya sabemos qué es lo que van a comentar, que las historias que me invento, que no sé qué más, pero podrán jamás. Les presento a la nueva hembra. Sí, esa hembra interesada, esa hembra que va a jugar con los hombres, esa hembra que se va a meter en la cama de varios solamente para jugar con sus sentimientos. Esa hembra se llama Charlotte Lascurain y nadie, nadie más vuelve a jugar con los sentimientos de ella. Vales, verga. La vida te hizo fría, dura y calculadora. Pues sí.